Cali continúa en la agenda de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres. Esta vez, su equipo de trabajo se trasladó a la Comuna 12, sitio que vio nacir al Palomo Usurriaga. Allí la comunidad priorizó obras que la gobernación construirá, invirtiendo 2.000 millones de pesos. Acá en la Comuna 12 ya el Comité de Planificación se decidió y van a hacer dos obras, una cancha sintética en Fenalco Kennedy y una cubierta y unas graderías en otro polideportivo en el barrio 12 de octubre. De igual forma, la gobernación del Valle llevará a la Comuna 12 el proyecto de las Escuelas Culturales para la Paz. En Cali se beneficiarán 10.000 niños. Vamos a iniciar este proyecto que busca fundamentalmente brindarle a los niños y jóvenes entre 6 y 17 años oportunidades de formación artística y cultural como un elemento fundamental para generar tolerancia. La comunidad agradeció el compromiso de la gobernadora con Obras para Cali. Es una muy buena idea de la gobernadora, ¿por qué? Porque le está cumpliendo a los vallecaucanos, a todos, y nos está cumpliendo a los caleños. Con mucha alegría y felicidad porque creo que es la primera vez, si no es que estoy casi segura, que la gobernación nos tiene en cuenta como comunidad y sobre todo a la comunidad de la Comuna 12.